¿Qué es el fraccionamiento del contrato? ¿Qué es el fraccionar? ¿Me suena mía cuando tú tienes una tarta o tienes una rosquilla o tienes un bollo o tienes que partir en varios trozos? Eso no es malo por sí mismo, ¿no? O sea, fraccionar un contrato es negativo, es malo, es delictivo incluso, siempre. Fíjate, yo voy a comentaros incluso una cuestión. Fraccionar un contrato no tiene por qué ser malo. Fraccionar un contrato incluso es obligatorio. Fraccionar un contrato es obligatorio porque la división del contrato en lotes es obligatorio. Mira, una de las cosas que más nervioso me ponen últimamente, de joe, nervioso tampoco es la expresión, pues sí, nervioso, cabreado, angustiado, exhausto, hasta las narices exactamente. Una de las cosas que a mí me pone más nervioso tiene que ver con la prohibición de la subcontratación. O sea, yo qué sé, imaginaos que yo estoy, por ejemplo, hoy aquí, en un sitio, que es de una persona, que se dedica, yo qué sé, me voy a inventar a la fotografía artística, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que a su vez tiene el local, tiene una serie de elementos, pues, para los focos, para las luces, para todas estas cosas, y a su vez, imagínense ustedes que subcontrata a otra empresa a su vez para que esa otra empresa le ayude a hacer parte de esta prestación. ¿Qué problema hay? Yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Ningún problema. ¿Qué es lo relevante? Que estén adscritas a la ejecución del contrato todas las personas que tienen que estar, todos los profesionales que tienen que estar, que los medios que tienen que tener estén aquí. Pero a vosotros os estáis preguntando ahora allí de vuestras casas o donde estéis en vuestro trabajo, ¿sabéis si aquí hay subcontratación o no? De hecho, si esto, creo que este webinar es gratuito, pero si vosotros hubierais pagado a la empresa Pixelware para que haga un webinar, que a su vez me contrata a mí como oponente, que a su vez contrata un local para grabar estos vídeos, que a su vez contrata una plataforma para realizar una emisión, que a su vez contrata a un fotógrafo para todo esto, y que encima a su vez subcontrata a alguien que está en las cámaras y está detrás, personal técnico, bueno, maravilloso. ¿A vosotros qué os importa eso? ¿Os importa algo a vosotros? Yo creo que no, ¿no? ¿Y por qué entonces prohibir la subcontratación con carácter general? ¿No os dais cuenta que así lo que hacéis es cargaros a las pequeñas empresas? Dice, no, yo, como siempre lo he hecho así, joder, vamos a aprender un poco, creo que somos más de mil personas hoy, ojalá que cale este mensaje, es tan fácil de entender. Y me pongo pedante, pero si dices, oye, este Javier se ha salido hoy de sus papeles, Javier no da aquí más que sus opiniones, ¿pero dónde está eso regulado en la ley, Javier? ¿Dónde está? Pues está en dos artículos, en el artículo 75, apartado 4, y en el artículo 215. Ahí está. Así que, ¿lo podéis ver? Ahí lo que se dice es que no se puede limitar la subcontratación, salvo que existan tareas esenciales que por su carácter crítico las tenga que realizar con sus propios medios el contratista principal. Eso es lo que se dice. Ni más ni menos. Y viene todo apoyado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la de 14 de julio de 2016, que anulaba una licitación en la que se prohibía que la empresa llevara a cabo subcontrataciones o realizada por otros medios que no fueran los suyos, un porcentaje que es mucho más pequeño que el que soléis muchas veces reconocer. Es decir, exigía que por sus propios medios ejecutara un 25% y el resto lo podía subcontratar. Y determinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sólo en los casos en que existan tareas esenciales o críticas se puede limitar que se realicen las prestaciones con medios ajenos al contratista principal. Es decir, que yo tranquilamente puedo coger y subcontratar A, B, C, D, E o F, G. Otro día en una licitación de 11 millones de euros que tuve el gusto de ver, pues no se impedía la subcontratación y lo que había es que había una empresa que se presentaba que realizaba una serie de trabajos de logística, de diseño de una serie de piezas y luego las piezas se las fabricaban, bueno, incluso en otro país. Conclusión, ¿qué problema hay? ¿Qué es lo que a ti te importa? Que te den unas piezas lo mejor posible, con la mayor calidad, con el mejor precio. Dicho de otra manera, el fraccionamiento del contrato, ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Bueno, si nosotros hacemos un gran contrato, lo normal va a ser que las pequeñas empresas, lo normal que va a ocurrir es que las pequeñas empresas no vayan a poder participar. Pero bueno, vamos al tema que decíamos del programa, la solvencia económica, para medir bien el tiempo, simplemente aquí se pasaban, ¿no? Aquí ponían volumen anual de negocios durante los tres últimos años y hacían una cosa, como era un contrato que duraba varios años, mejor dicho, que era de un año con posibles prórrogas, cogen, fijaos lo que hacen, cogen el valor de cada uno de los años, 100, 100, 100 y 100, 500, y dicen que cada año las empresas tienen que tener 500.000 euros de volumen de negocio. Vamos a ver si esto es algo tan simple que el que no lo entienda puede dedicarse de verdad también a otra cosa. Vamos a ver. Si a mí me estás diciendo que la solvencia económica es un requisito que se pide a las empresas para saber que tienen dinero, que tienen que comprar todos estos materiales, que tienen que pagar todos estos sueldos, ¿a lo largo de cuánto? Potencialmente de cinco años. Pero, ¿cuál es la cifra anual? 100.000. O sea, tú la cifra que te tienes que fijar es 100.000, no 500.000. El valor estimado cuando exceda de un año, la duración del contrato, teniendo en cuenta para exigir un volumen de negocios mínimos respecto al año. Hay gente que me dice, Javier, ¿dónde crees que existe desproporción respecto a la petición del volumen de negocio a una empresa para participar en un contrato? Yo creo que la ley española es clara y en artículo 87 lo que determina es que si pides más de 1,5 veces del valor estimado ya sería una solvencia, un límite, por lo tanto, de acceso desproporcionado. ¿Vale? En la Unión Europea es el doble, ¿vale? Así aparece en la directiva. ¿Vale? Es que España ha puesto 1,5, pues no sé muy bien por qué. De hecho, es el criterio que figura supletoriamente. Es decir, si no ponéis nada, lo ponéis mal, se entiende que tiene solvencia aquella empresa que haya tenido un volumen de negocio en las últimas anualidades o en la mejor de las últimas tres o como lo hayáis puesto, de 1,5 veces el valor estimado. Pero podéis poner menos. Si queréis promover pymes, o sea, ¿cuánta gente ha trabajado el año pasado? Desgraciadamente, o sea, es que no ha trabajado casi nadie. Entonces, si tú le dices a ver qué volumen de negocio tuve el año pasado, te dirás, ostras, pues el año pasado bastante que tuve una barra de pan para comer. Con lo cual, no digáis que cada año haya tenido X euros, porque el año pasado fue muy malo. Decir que el mejor de los tres últimos años ha tenido este mínimo y no os paséis en el mínimo. Hay otros medios, por cierto, de acreditación de la solvencia económica, seguros de responsabilidad profesional, que es el adecuado cuando contratas a profesionales, ¿no? Aunque en este caso espero no causar ningún daño, aunque tengo seguro, ¿eh? O de alcanzar algún daño mental a las personas que me estáis escuchando o a los que tengo ahora delante. Pero el seguro de riesgo profesional es la presentación de los balances, porque se conoce como el patrimonio neto, que sea positivo. Bueno, incluso hay empresas, pues pequeñas, o empresas que se acaban de crear. Entonces, si me acabo de crear, no tengo cuentas, ¿qué cuentas voy a tener? ¿Vale? Con lo cual, pueden ellos mismos, ellas mismas, aportar lo que quieran, un certificado bancario, etcétera. Bueno, la solvencia técnica, de verdad, es el mayor problema. O sea, el otro día había una licitación donde pedían haber ejecutado para un ayuntamiento, perdón, que me he equivocado, aposta, haber ejecutado para 50 ayuntamientos, 50 he dicho, 50 ayuntamientos, prestaciones idénticas y de importe idéntico, 50. Luego, se interpuso un recurso especial y dijeron, 50 ayuntamientos, no, solo 50 entidades. Digo, ostras, lo has arreglado, lo has arreglado, ¿eh? Lo has arreglado, 50. Hay gente que me dice, bueno, qué chulo eres, Javier, jolín, 50, 50, y 25, y 10, y 5, y 2, ¿cuál es la vara de medir? ¿Qué es desproporcionado? Joder, sentido común. Quien haya hecho una vez esto y lo haya hecho bien, vale ya, ¿es necesario hacerlo 2 o 3? Algo que sea razonable, lo mismo con la experiencia, si yo hay alguna licitación a la que no he podido concurrir porque te piden 25 años de experiencia, yo tengo 17 ahora mismo, me dicen, es que aquí hacemos cosas muy importantes, no vas a ser capaz, claro, claro, para un contrato de 10.000 euros, de estos que han pedido 3 ofertas y te piden 25 años de experiencia, casualidad, como su cuñado, ese sí que tenía los 25 años de experiencia. Bueno, conclusión, no diré qué ejemplo concreto es, pero bueno, por cierto, ¿qué hacen las empresas cuando se encuentran con esto? Hay dos opciones, yo suelo optar por mediar o por pedir aclaración, en plan, oye, veo que pone que hay que haber realizado trabajos en 50 ayuntamientos, no será en 5 y te sobrará un 0. Si es así, corrígelo, ya sabéis que si existe un problema, volvemos a la tramitación de los pliegos, si existe un error material y hay una interpretación amplia de lo que se entiende por error, artículos 122 y 124 de la ley de contratos, sí es posible llevar a cabo correcciones del pliego. Oye, aquí hay un tema, que me apetece a mí comentar un poco. ¿Qué pasa con los criterios sociales y ambientales? A ver, de criterios ambientales, os voy a recomendar un par de webs. La primera sería una página del gobierno vasco, de la agencia de medio ambiente del gobierno vasco, IOVE, I-H-O-V-E, IOVE, si ponéis en Google, IOVE, criterios ambientales, nos van a aparecer un montón de criterios ambientales. También, si ponéis GPP criteria, o GPP EU criteria, todo separado, os van a salir los criterios de compra pública verde de la Comisión Europea. Pero es verdad que una cosa son los criterios sociales y los criterios ambientales, que se toman en cuenta cuando tienen relación directa con el objeto del contrato, y ahí sí que es verdad que a veces los ambientales casan más fácil. Y otra cosa es la inseguridad que existe respecto a la evaluación de criterios sociales. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. O sea, yo creo que tenemos un artículo, el artículo 1, apartado 3º de la ley de contratos, que obliga a introducir criterios sociales y ambientales. Ayer veía yo en la televisión, perdón por ser tan concreto, pero para que se os haga más ameno entenderlo, ya me conocéis. Yo ayer veía en la televisión que las personas mayores de 55 años son ahora mismo el porcentaje de personas paradas que no encuentran empleo, pese a toda la experiencia que tengan. ¿Cómo puede ser eso? Entonces cada uno se lo lleva a lo suyo, y yo pensé, y os animo, ¿por qué no incluimos como criterio de adjudicación o como condición de ejecución, sobre todo en personal, en contratos que admitan que haya personas, varias personas trabajando? Porque si no vas a condicionar también la estructura empresarial de todas las empresas. Yo, por ejemplo, tengo personas al revés, pues que los dos o tres empleados que actualmente tiene mi empresa son personas jóvenes, y no voy a contratar ahora a alguien más, porque no lo necesito. Si tú me pones como criterio de adjudicación que incluya en mi personal a alguien, es que no lo voy a hacer salvo que lo necesite, con lo cual va a beneficiar a unas empresas por elegir ese tipo de persona y a otras va a perjudicar, aunque también su perfil sea interesante, potenciarlo para generar ese efecto tractor en la sociedad. Bueno, en conclusión, yendo al grano, que ahora hay, como digo, muchos contratos que hacer, ¿por qué no incluimos esa posibilidad de establecer como criterio de adjudicación, aunque no le demos muchos muchos puntos, que se incorporen personas con más de 55 años a la ejecución del contrato? Que se adscriban, no que estén en la empresa, que a mí que estén en la empresa me da exactamente igual. Lo que quiero es que estén aquí delante hoy mía, que en el caso de hoy, imaginaros, me invento, porque una persona que tengo delante debe tener 25 años por lo menos, pero imaginaos que tengo yo delante a alguien que tiene 54 años exactamente. Pues 54 no entraría, porque vamos a decir 55. Es decir, ¿por qué no tomamos en cuenta esos problemas que estamos viendo sociales ya y los incluimos de forma que afecte realmente a la ejecución del contrato? ¿Qué es un modificado previsto? Pues un modificado previsto son circunstancias que se incluyen en el contrato, que no pueden tener un porcentaje de afección al precio superior al 20%, que además tienen que estar perfectamente definidas, lo cual es un poco difícil, salvo que seas la bruja Lola, Rappel, no sé quién habrá ahora. Es decir, salvo que tengas capacidades videnciales, pero el ver de forma expresa, precisa, clara, inequívoca, con indicación de todas las circunstancias que de acontecer generarían un modificado es imposible. Así pasa, habitualmente, porque cuando te ocurren distintas circunstancias que no te esperas, pues obviamente dice, yo que iba a saber que iba a pasar esto. Es decir, para prever un modificado previsto, hay que preverlo bien, de forma muy clara, diciendo, oye, si pasa esto, te voy a cobrar más por esto, o te haré más este trabajo, y además hay que definir cuál va a ser el precio que se va a cobrar. Y eso no es fácil. No se pueden introducir nuevas unidades que no estarían previstas inicialmente. Es una cosa made in Spain, que está en el artículo 204. Por cierto, daos cuenta que esta es una regulación general. Luego tendréis que ir a las obras, por ejemplo, donde hay una regulación relacionada con qué pasa cuando hay trabajos que no estaba previsto hacer. Y por lo tanto, que hay que calcular esas unidades. Eso se llaman aprobación de nuevos precios, o precios contradictorios, a los que no está obligado el contratista a hacer, aunque sean del menos del 20% del total. Entonces, en definitiva, 204 modificados previsto, necesidad de prever de forma clara, expresa, precisa, inequívoca, todo lo posible para saber qué es lo que va a pasar. Y 200, límite el 20%, límite también de la alteración sustancial, es decir, que no cambie el fin, que no se amplíe mucho. Si esto al final era un curso de contratos, no puedo acabar hablando yo de un curso de cocina, que me podría yo poner a hablar con problemas grandes. Y el siguiente modificado es el modificado no previsto, es el más habitual, es decir, nadie está obligado a prever modificados previstos, no lo hagáis y no lo sabéis hacer. ¿Sabéis cuál es el concepto de imprevisibilidad? Lo digo un poco traducido más fácil, ¿vale? Imprevisible es aquello que habiéndolo podido prever, no lo previste. No lo previste. Y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que tú, en un terreno, donde ibas a construir una escuela infantil, hiciste catas del terreno, hiciste estudios, y de verdad viste que aquello, pues ese tipo de tierra era así, había que excavar de esta manera, había que poner un sistema de micropilotajes para que no se venciera abajo cuando estuviéramos excavando y hubiéramos hecho el agujero y se ha hundido. Y se ha hundido con alguien dentro encima, para darle más énfasis a la cuestión. Obviamente, vamos a poder hacer un modificado no previsto, imprevisible, porque habiendo hecho lo que tuvimos que hacer para preparar, pues ha ocurrido esto. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Jorge García Barbera, soy Product Manager en Pixelware, y hoy quería presentarles la solución que tenemos de contratación electrónica para la administración pública. Es una solución que hemos creado en torno a una idea bastante sencilla, bastante simple, que es la necesidad. Una necesidad de compra, una necesidad de contratación de un servicio, de un suministro, de una obra. Lo que le puede llegar a ser especial a esta solución es el marco legal, el marco legislativo que tenemos. Es bastante amplio, estricto en ciertos aspectos, y que evoluciona con el tiempo. Y eso nos obliga a nosotros a ir evolucionando progresivamente y de forma constante nuestra solución. Dicha solución va a cubrir todo el ciclo de vida del expediente de contratación, de esta necesidad. Desde que se inicia, desde que una unidad peticionaria crea la necesidad en el sistema, cómo se tramita, cómo se aprueba, la elaboración de la documentación, su publicación, la licitación, las aperturas y evaluaciones de estas ofertas, la adjudicación, la formalización y, por supuesto, todo lo que sería el ciclo de vida del seguimiento y ejecución de lo contratado. La solución está pensada tanto para los usuarios internos tramitadores, que tienen que ir participando en tareas para ir completando ese expediente electrónico, cada uno de los hitos que están establecidos según la ley de contrato del sector público, como para las empresas, que su necesidad es sencilla, es ver qué oportunidades de negocio van a poder tener, presentar sus ofertas, sus candidaturas de participación y hacer seguimiento de las mismas. Y si tienen que aportar documentación, pues poderlo hacer de forma sencilla. Es una solución que cubre completamente con la ley de contratos, tiene todos los procedimientos de adjudicación que allí están establecidos, se pueden hacer contratos menores, se pueden hacer contratos no menores, podemos hacer rondas de selección de candidaturas, rondas de mejora iterativa de estas ofertas, podríamos hacer la adjudicación vía subasta electrónica de forma directa, vamos a poder hacer procedimientos como la asociación para la innovación, diálogo competitivo, concursos de proyectos de forma totalmente anónima para las empresas, para que a partir de un lema se identifique sus ofertas y puedan ser declaradas adjudicadas. Vamos a poder cubrir todos los sistemas de racionalización que tenemos, acuerdos marcos, sistemas dinámicos, en sus dos fases, no solamente la fase de homologación de candidaturas, sino también la fase de realizar los basados, invitar a todos los que han sido homologados para que presenten ofertas aún basadas y poder adjudicar una de ellas. Vamos a poder crear catálogos electrónicos de servicios o de suministros que podamos realizar pedidos contra ellos y ir obteniendo a partir de un remanente de qué podemos contratar a partir de un contrato específico firmado ya con un determinado proveedor, pues poder hacer pedidos directos y que estos proveedores desde dentro de la propia plataforma puedan ver estos pedidos, le puedan dar continuidad y ver en qué consisten y marcarlos como completados y enviados, incluso mandar la factura para que pueda ser aprobada y proceder a su pago. Ahora, con el poco tiempo que tenemos, voy a hablar un poquito más en detalle de lo que sería la fase de tramitación, la tramitación del expediente entrando en los puntos que pueden llegar a resultar más significativos, sobre todo para que se queden con una idea nítida de qué es lo que hacemos y de cómo lo hacemos y realmente cuál es el alcance de la solución. Comenzaríamos por la fase preparatoria. Aquí, como he comentado antes, tendríamos una necesidad que surge a una persona peticionaria, a una unidad proponente que la emite y entonces vamos a gestionar el formulario de cómo introducir la información dentro del sistema, cómo va a introducir la necesidad, su justificación, la documentación que le vamos a requerir para poder proceder a la aprobación tanto de forma jerárquica que sus responsables directos se aprueben a esa necesidad, si consideran que tienen que subsanar algo que lo pueda realizar, que haya una aprobación por ejemplo de la unidad de compras, de la unidad de contratación o en función de lo que estemos comprando pues también lo podríamos mandar a departamentos, a unidades intervinientes en esa compra que puedan dar su visto bueno. También haremos una retención del crédito. Primero miraremos si tenemos el crédito con integración con el sistema económico financiero podríamos mirar si tenemos crédito suficiente como para abordar esa compra. podemos seleccionar la partida y el centro de coste al cual imputarlo y vamos a poder hacer la retención del crédito que luego posteriormente durante la tramitación del expediente podremos ir liberando paulatinamente en función de realmente de los importes que se van adjudicando. Vamos a poder hacer una gestión de la documentación toda la documentación que se tiene que elaborar podremos aportar plantillas de documentos incluso siempre que sea posible generar esa documentación de forma automática que a partir de una plantilla con la imagen institucional y con los datos que tenemos del expediente electrónico podamos combinarlo y generar un documento definitivo esos documentos al final lo que vamos a hacer es publicarlos esa documentación ahí ya tendremos los pliegos ya creados el informe de necesidades bueno toda la documentación que se prepara en la fase preparatoria valga la redundancia vamos a poder hacer una comunicación hacia las empresas comunicaciones que las empresas de forma totalmente voluntaria porque no obligamos para poder licitar electrónicamente se van a poder registrar en la plataforma con este registro voluntario van a poder establecer sus criterios de interés y si publicamos un expediente que cubre esos o cumple esos criterios de interés que automáticamente se les mande una comunicación informativa diciendo oye que hay un expediente que puede ser interesante para ti una licitación que podamos hacer posteriormente la publicación en las plataformas oficiales porque así no lo requiere la ley de contratos del sector público tanto en plataformas de publicación que puedan llegar a ser locales autonómicas estatales europeas perdón podamos hacer la publicación pero de forma que no tengamos que introducir dos veces la misma información en los dos sistemas que si ya tenemos dentro de la plataforma el expediente electrónico conformado con toda la información con todos los documentos automáticamente esa información la sincronicemos con las plataformas de publicación que el anuncio previo que el anuncio de licitación el de adjudicación el de formalización los anuncios que se hacen con las incidencias de la contratación durante la fase de ejecución del contrato puedan realizarse de forma automática si tenemos que anular un anuncio que también lo podamos hacer desde nuestra plataforma o publicar cualquier tipo de rectificación o documentos que queramos llegar a publicar documentos de la contratación que una vez que hemos publicado esta información y pasando a la fase ya de licitación las empresas puedan ver cuál es el detalle de ese expediente el detalle de esa convocatoria el cómo tienen que preparar sus ofertas qué criterios van a tener qué criterios de admisión qué solvencia se les va a requerir qué sobres van a tener que rellenar y para qué lotes para cada uno de los criterios qué criterios de adjudicación van a llegar a tener si van a ser por juicio de valor si van a ser criterios automáticos mediante fórmulas y fórmulas no solamente aplicadas al criterio precio sino a cualquier otro criterio objetivo que se pueda llegar a establecer a plazos de entrega criterios técnicos criterios económicos y fórmulas también aplicadas para la detección de bajas temerarias que si hay una baja temeraria en un criterio objetivo que el sistema avise al órgano de contratación de ese hecho para que pueda pedir una solicitud de aclaración las empresas una vez que ven esos expedientes esas convocatorias que puedan llegar a realizar preguntas preguntas que lleguen al gestor del expediente y que pueda darle respuesta tanto de forma privada y nominal porque sea así la naturaleza de la pregunta como de forma pública de forma anónima para la empresa es decir sin decir que empresa ha hecho la pregunta pero que podamos ver que preguntas han realizado las empresas y que contestaciones se les ha dado por supuesto que puedan presentar su oferta de forma totalmente electrónica de forma sencilla sin necesidad de instalar ningún tipo de componente en sus escritorios en sus ordenadores pero manteniendo una máxima que nosotros siempre cumplimos que es el cifrado en origen el cifrado en origen es lo que va a conseguir encriptar cifrar la información de sus ofertas directamente en sus máquinas como empresa firmarlas electrónicamente y mandarlas totalmente encriptadas para que se almacenen de esta manera y hasta el acto de apertura no podamos acceder a su contenido con esto pasaríamos precisamente a las aperturas vamos a poder hacer celebraciones virtuales que no es otra cosa que el poder hacer una celebración de forma totalmente distribuida que cada uno de los miembros de la mesa que constituyen un quórum se puede identificar desde sus ordenadores de forma totalmente fiaciente y dejando constancia y desbloquear las ofertas y proceder por supuesto a la evaluación de esas ofertas si es una evaluación de admisión y son las solvencias pues que podamos llegar a establecer peticiones de subsanación si la empresa no lo ha hecho bien que le demos una oportunidad de rectificar y aportar la documentación y que todo lo haga desde dentro de la propia plataforma que le llegue el requerimiento que le diga qué es lo que tiene que subsanar que lo pueda aportar utilizando las mismas herramientas con las que ha presentado su oferta el mismo sistema el mismo método y el órgano de contratación pues pueda tomar la decisión de si lo admite o no lo admite si estamos hablando de evaluaciones de juicio de valor pues es importante que podamos distribuir toda la información todo el contenido de las ofertas dentro de la casa que llegan las unidades técnicas para que lo puedan evaluar y emitir sus informes si estamos hablando de una evaluación automática pues lo que hemos comentado antes que realmente cuando se abren las ofertas si hemos pedido la información en formularios y no solamente en documentos que nos han adjuntado pues esos formularios con esos datos que podemos trabajar sobre ellos nos den una puntuación de forma automática o que nos identifiquen las bajas si se ha incurrido en alguna que podamos para cualquier tipo de criterio de adjudicación pedir aclaraciones si hay algo que la empresa necesita aclarar por ejemplo una baja temeraria que podamos hacer un requerimiento de aclaración y que la empresa sepa qué plazo va a tener para poderlo justificar y le demos una herramienta para poderlo hacer de forma sencilla para ellos con esto al final llegaríamos bueno posibles rondas de negociación mejora iterativa de las ofertas posible adjudicación mediante subasta electrónica y llegaríamos al acuerdo de la mesa en el acuerdo de la mesa vamos a tener una lista ordenada de todas las empresas por cada uno de los lotes por las puntuaciones que tiene cada una y podremos empezar a solicitar la documentación que mediante una declaración responsable nos han dicho que tienen bueno pues ahora toca el que nos aporten esa documentación que nos aporten esas solvencias y si no lo aportan o no son válidas que podamos descartarlo y pasar al siguiente clasificado llegaríamos a la formalización del contrato una formalización del contrato que vamos a poder hacer de forma totalmente electrónica desde dentro de la plataforma vamos a poder publicar un borrador vamos a poder trabajar sobre ese borrador el contrato cuando sea definitivo dárselo a la empresa contratista es decir publicarlo en su carpeta privada a la empresa contratista para que pueda realizar la firma si se requiere de forma mancomunada la firma electrónica y posteriormente la parte contratante realizar su firma y con esto ya formalizaríamos totalmente el contrato llegaríamos a la fase de ejecución y seguimiento aquí el control que va a tener en la plataforma va a ser pleno va a ser completo va a ser un control no solamente de la parte administrativa toda la documentación que tiene el contrato sino también de la parte económica vamos a poder establecer hitos vamos a poder recibir facturas establecer certificaciones parciales que vamos a poder ir anotando vamos a llevar un control de las anualidades del expediente totalmente integrado con la parte económica financiera que pueda llegar a tener la entidad el organismo nuestro cliente vamos a tener una gestión de las disconformidades que de forma periódica ya sea diario o semanal o mensual poder establecer un checklist una lista de cumplimiento de cosas que se tienen que cumplir para saber que se está ejecutando bien el objeto del contrato y si no es así pues a lo mejor hay que aplicar un sistema de penalidades y la plataforma va a ayudar a gestionar este sistema de penalidades vamos a llevar un control por supuesto a las incidencias de la contratación incidencias todas las posibles incidencias de la contratación ya sean de plazo ya sean económicas cesiones paralizaciones devoluciones de garantías prórrogas todas las incidencias se van a gestionar de forma individualizada por cada tipo de incidencia de la contratación vamos a poder publicar en las plataformas de publicación todas estas modificaciones que estamos haciendo sobre el contrato como decíamos antes sincronizando la información no yendo hacia las plataformas e introducir estas modificaciones vamos a poder llevar una gestión de pedidos o sea si tenemos contratos específicos que hemos firmado de compra de suministros nuestras unidades peticionarias van a poder realizar pedidos contra esos contratos sabiendo que remanente queda y sabiendo de forma anticipada cuando tenemos que empezar a gestionar el siguiente contrato vamos a poder llevar una gestión de los plazos plazos de saber por ejemplo si tenemos una posible prórroga pues meses antes quiero llegar a saber que va a venir esa prórroga por si tengo que gestionarla y tener tiempo para hacerlo y luego también vamos a poder cerrar el círculo volver otra vez a la fase previa o sea si por ejemplo tenemos un acuerdo marco y ese acuerdo marco está llegando a su fin de su vigencia pues a lo mejor quiero hacer una prospección de las necesidades que voy a tener para el nuevo contrato o sea preguntar a mis unidades a mis entidades vinculadas oye que voy a sacar un nuevo acuerdo marco que os gustaría que contuviese el nuevo contrato hablarme decírmelo por qué importe vais a querer licitarlo toda esa prospección al final como he dicho cerrando el círculo llegaremos a empezar a gestionar la fase preparatoria del nuevo contrato que iré a la fase para que la fase preparatoria cuando se despejó la fase preparatoria de la fase preparatoria de la fase preparatoria Gracias.